Bueno, han sido meses de fuertes alzas en el precio de las papas, pero al fin están comenzando a caer un poco. Según cifras oficiales, el precio de las papas ha bajado en 1,8% durante la última semana. Una disminución que dice el ministro de Agricultura es en parte por la llegada de papas a Argentina, pero también porque como estaba tan cara, la gente empezó a comprar menos papas y esto obligó a bajar un poquito más el precio. Al patio de la papa, en el mercado mayorista de Lo Valledor, llegó un pariente del extranjero. Viene desde Argentina, es más blanca que la nacional y arribó al país con la promesa de bajar el precio de este alimento tan consumido por los chilenos. Sí, llegaron, llegaron el viernes a la noche. ¿El viernes a la noche? Claro. ¿A cuánto se está vendiendo en estos momentos? Se está vendiendo a 32.000 el saco de 25 kilos. ¿Y el de papa chilena? La chilena, las lavadas también están a 32.000. Rubén es uno de los pocos mayoristas que vende papa argentina en Lo Valledor. Y es que es tan poca la que ha llegado a este mercado que todavía no logra competirle a la nacional. Según nos cuenta, a pesar de eso, comerciantes ven que de a poco el precio ha comenzado a caer. 30 tienen estas papas que están acá, que son con tierra. ¿Las lavadas? Estas están a 34, 33, más o menos el precio. ¿Y esas se han mantenido? ¿Igual bajó un poquito? Bajaron de 37 a 33 promedio, más o menos. Según datos que recopila la Oficina de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, a nivel nacional, la papa ha experimentado una caída de 1,8% en su precio respecto a la semana anterior. Se acabó esta alza y esta anomalía, insistimos, esta anomalía, de que la papa hubiese subido en todo el país un 43% de 24 mil pesos, 35 mil pesos el saco de papa. Así que empieza a haber una respuesta. Por ejemplo, en Lo Valledor la papa tuvo una baja de 6,5%, en la microferia de Talca de 7,1%, mientras que en el terminal La Palmera de La Serena, el tubérculo anotó una caída de 5%. Esto es positivo, en tanto las expectativas eran de un alza sostenida en esta época del año. Tenemos la llegada de papa argentina que está disponible en estos mercados. Además, la demanda de las personas se ha contraído, en tanto los precios que se han alcanzado semanas anteriores han sido muy altos. Claro que los locatarios de Lo Valledor creen que la caída en el precio tiene más que ver con el menor consumo de las familias chilenas que por un aumento de oferta en la entrada de papas argentinas. Si la plaza tiene muchas papas, obviamente, y no hay venta, el precio tiende a bajar. ¿Y eso es lo que pasa ahora? Sí, exacto. Claramente hay gente que está comprando menos papas y obviamente es obligado que la demanda baje y que el precio también empiece a bajar un poco más. La papa argentina viene llegando, no es primera vez que llega al mercado cuando los precios están caros. Hoy día vimos en la mañana una rampa que llegó de Argentina, pero que tampoco ha sido suficiente como para poder decir que los precios están baratos porque no es capaz de manejar una oferta más barata de lo que se tiene de lo que es papa nacional. De hecho, no encontramos la papa argentina en el mercado minorista de Lo Valledor. Acá solo están vendiendo la nacional, cuyo precio por kilo estaba entre los 1.600 y los 1.800 pesos. 1.800. Ah, 1.800 el kilo. Claro, pero por mallita esa a 8.000. Son 5 kilos. La gente ya está consumiendo mucho menos, ya la persona que llevaba, por ejemplo, 5 kilos, ahora está llevando 2, 3 máximo. Está bajando el consumo de papa. Dado que se tiene que vender la papa que hay disponible, esto baja un poco de precio. Pero de todas formas la caída es muy, muy ínfima como para empezar a hablar de que la papa ha caído de precio. Por ahora solo quedará esperar y comprobar si efectivamente el arribo de más papa argentina logra bajar los precios. A ver si para el 18 de septiembre apostamos o no por la ensalada de papas mayo.